Siempre hablando bendición sobre tu vida, sobre tu casa, en tu matrimonio, en tu nieta, en tus nietos, tu hija caminando en bendición, tu hijo prosperando, creativo, avanzando en la vida, en los proyectos, en los negocios. Tú, como mamá, te deleitas en la presencia del Señor Eterno al ver todo lo que Él está haciendo en tu familia, en tus nietos, en la vida, en la salud de tu esposo. En la salud de tu hija. Salud física, espiritual, emocional, salud financiera. Tu hija es bendecida. Se cumple en tu hija la palabra. Acuérdate. Es en esos derrepentes del Señor donde Él se manifiesta, donde Él se revela, donde Él manifiesta su poder, donde Él manifiesta sus recursos en la vida de tu hija. Aleluya. Siempre mantengas con tu corazón lleno de gozo, de gratitud, tu salud bendecida. Sí, tu salud. Sí, tu salud. Desde la planta de tus pies hasta tu cabeza. Disfruta de tener buena salud. Aleluya. Eres fuerte, vigorosa, saludable, llena de vida. Tienes gozo. El gozo de Yeshua, nuestro Mesías, en ti. Tus hermanas, bendecidas. Tu hermano. Escucha esto. Tu hermano viviendo una sobrenatural liberación. Cada uno de tus sobrinos y sobrinas caminando en bendición. Aleluya. De una forma sobrenatural se manifiesta la gloria del Eterno en tus sobrinas, en su salud. La vida de tus sobrinas en continua bendición. Acuérdate de esto. La gloria postrera es mayor que la primera. Lo que el Eterno hizo ayer, hoy es mayor. Hoy es mayor. Siempre vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Siempre en novedad de vida. Te preguntan, ¿qué haces? ¿Cuál es el secreto para estar siempre con gozo, con alegría? ¿Qué haces para lograr que tu hija, tu hijo, siempre estén en continua prosperidad? ¿Cuál es el secreto? Es la palabra. Porque la palabra es la lámpara a los pies de tu hija, de tu hijo, de tu nieta, de tus nietos. La palabra, la lámpara a los pies de tus sobrinos y sobrinas es la lumbrera al camino que tú y toda tu familia tienen que recorrer. Aleluya. Todo en tu vida es transformado en bendición. Recibe paz y gozo. Paz y gozo en tu corazón. Las familias en Oaxaca, bendecidas. Las familias en todo México, bendecidas. Las familias en todo California, bendecidas. Las familias en Tijuana, bendecidas. Los niños, los jóvenes, los ancianos. Y a propósito de niños y ancianos, acuérdate, tú con tus ojos, ves la obra completada. Aleluya. Aleluya. Es el lugar para alimentar a los niños, para invitar a los ancianos, hacer una fiesta para ellos. Una fiesta en el espíritu, darles comida, abrazarlos, amarlos. Dar comida a los niños, abrazarlos, instruirlos en la palabra. Abrazar a esas mujeres que están sin esperanza. Acuérdate. Acuérdate. Los proyectos, los planes, todo lo que el Eterno ha puesto en tu corazón. Eso, Él lo hace posible. Todo es posible con Él. Bendecida. Bendecida, bendecida. Cuando hables con tus sobrinas, diles, diles que el Eterno está obrando en sus vidas. Cuando hables con tus sobrinos, cuando hables con tus hermanas, diles que el Eterno comenzó una obra perfecta en sus vidas. Aleluya. Damos gracias. Damos gracias. Porque el Señor Eterno está siendo manifestado en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía, en tu nieta, en tus nietos, en tu hija, en tu hijo, en toda tu familia. Bendecida. Grandemente bendecida.